Listo Traía el cortacorriente Si quieres por aquí atrás Le damos aquí al autosón de las banderas Y agarramos libramiento Si Pues bueno amigos Ya venimos aquí sobre la Crossmax 200 Vamos a hacer un poquito la La prueba de manejo Yo creo que vamos a hacer también Un top speed Para ver cuál es la velocidad que da Y Ahí está ya en primera Vamos a esperar nada más Que se vayan un poquito los carros Para poder salir Y vámonos aquí Voy a comenzar Voy a comenzar platicándoles Acerca de Del evento de la Crossmax De mi sensación al manejarla La verdad es que es una moto cómoda Así como Primera impresión Primera opinión La transmisión bastante suave Entran sin mayor problema los cambios El motor es bastante sedito No se jalonea a la hora de hacer los cambios Los cambios no son bruscos Entonces Esa es una de las cosas que Que si puedo ver Como punto positivo De esta moto La comodidad que tiene Tanto A la posición que llevas La comodidad del asiento Y Ahorita ya la calé un poquito Sobre un camino de terracería Y vamos a ver Qué tal se comporta Sobre la terracería No es una ruta extrema Ni nada Pero La estuve probando Y la verdad es que El comportamiento Pues fue bastante bueno Bueno Era un empedrado nada más No fue nada extremo Ni nada por el estilo Y la moto es que Se comportó bastante bien Me gustó mucho Este La sensación que da Es bastante cómoda Ahorita me tengo que incorporar Aquí al libramiento Pero no le estoy exigiendo Para nada A la motocicleta Voy Llevo el motor bastante relajado Esta moto no tiene Lo que es Indicador de revoluciones Pero Al oído Podemos escuchar Pues que no va No va para nada Revolucionada Vamos a una buena velocidad De 60 kilómetros por hora Ahorita voy a poner El GPS De la cámara Para que ustedes puedan ver Cuánto es lo que da Realmente Esta motocicleta Nos vemos las relaciones Solvale Ahorita voy a poner Llând En la cámara Mira La cámara Ahorita di ojo con lo que les decía que el freno está bastante duro eso sí sí lo pude notar el freno es bastante duro no sé por qué se deba no sé si sea normal de la motocicleta pero sí se siente sí se siente bastante duro el freno delantero pues bueno amigos vamos a hacer ahorita lo que les dije vamos a hacer el top speed de la Vento Crossmax yo sé que no es una moto para correr ni nada de eso pero bueno vamos a ver porque realmente en el tablero nos dice que esta moto alcanza hasta 140 km por hora obviamente no los da en la página de internet en la página oficial de Vento nos dice que la moto da 100 km por hora eso sí es más creíble pero bueno vamos a hacerlo con el GPS de la cámara para ver cuál es la velocidad final de esta motocicleta y pues ver cuánto es el desfase que tiene en relación al tablero y lo que nos dice la cámara ok ahí está ahí nos dice que ya está encendido el GPS ahora sí vamos a esperar a que se vayan un poquito los carros que vienen porque vienen bastantes carros muy bien amigos vamos a empezar con el top speed de la Vento Crossmax 200 ya no vienen carros vámonos gracias bueno x x x x x x x x y bueno pues ahí está eso fue el top speed de la Bento Crossmax 200 en el tablero nada más marcó 100 km por hora pero bueno ya vamos a estar viendo en la cámara cuánto es lo que dio realmente y este bueno por ahí viene mi pulsar atrás así que vamos a esperar a Jonathan y ahorita nos vemos yo creo que ya no le voy a pisar por aquí porque ya no tiene caso está bueno vamos a agarrar un poquito de empedrado para que vean ustedes el comportamiento que tiene la motocicleta que es bastante bueno las piedras se sienten bien no se siente este incómoda hasta creo que creo que brinca las piedras bastante bien no está tan feo el empedrado ni nada pero bueno este en cuanto a comodidad en un empedrado se siente bastante bien la motocicleta amigos ahorita vamos a agarrar un poquito más de empedrado y otra cosa es que a diferencia de la DM200 no te avienta tanto hacia adelante la DM200 casi vas sentado arriba del tanque porque el asiento está muy muy inclinado hacia adelante y en esta no está bastante cómodo bastante bien bastante bien este posicionado está bastante a gusto la moto se siente ligera no se siente tan pesada a comparación de de la DM o de la Severus está bastante ligerita y se escucha bastante bien el motorcito bastante bastante cerito a comparación o el del motor de la DM que si es un motor un poquito ruidoso el de la Crossmax se siente bastante cerito es lo que me gusta ya pudieron ver amigos la prueba de manejo del Avento Crossmax 200 o sea si no vienen carros no la verdad es que es una moto bastante cómoda ya vieron ahí mis primeras impresiones sobre todo quiero resaltar de todo de todo lo que tiene en la moto la comodidad a la hora de manejarla y este la fuerza que tiene 13.6 caballos de fuerza es bastante decente ahorita en la prueba de Top Speed arrancamos y la moto es que el jalón principal pues fue bastante fuerte y creo que eso se debe a la corona que trae que es de 45 dientes y este y pues bueno es lo que nos da la fuerza en nuestra en la transmisión de la motocicleta sin más amigos pues ya vamos a terminar ahora sí ya este video vamos a llegar nada más aquí a un parquecito ya para podernos despedir y todo y así que vamos a dejar ya este video por aquí vamos a pararnos ya por aquí para terminar este video eso sí el freno delantero está muy duro y cuando agarra la moto se pica pero no sé si sea por el freno por la bomba puede ser por la línea puede que se solucione simplemente cambiando líquido no lo sé habría que checarlo ya después esto no lo sé Gracias por ver el video.